¡Buenos días chicas! Bienvenidas un día más al canal. Bueno, aquí ando echándome los potingues que como lo tengo todavía aquí en el neceser de la playa, pues claro, voy echándomelo pues eso. Bueno, aquí que lo tengo porque todavía sigo sin hacer la maleta. Pero bueno, en cuestión no venía yo a hablar de mis dramas con la maleta y el poco tiempo que tengo últimamente. Mirad, me he quitado las uñas, me las voy a pintar. Yo creo que para llevármelas a la playa me las voy a pintar cada una de un color. Así que luego me las pintaré si me da tiempo. Y os vengo a enseñar que tengo por aquí. Mirad, las bolsitas de cositas que compramos ayer en las segundas rebajas. Así que os lo voy a enseñar todo. Voy a decir tallas y precio para que lo veáis y corráis que son precios muy, muy, muy interesantes. Bueno, chicas, mirad, voy a empezar con cositas que cogimos de Skiavic, súper baratitas. La lástima es que para Inara no había variedad ni de su talla ni nada. Así que bueno, la cogí alguna cosa pero lo que pude porque de Martín había muchísimo más. Le he cogido ropita para el invierno, la talla 18 meses y bueno, como podéis ver, de no sé cuánto estaría, de 7 a 5, se me quedó en 3 euritos. Es un pantaloncito de chandar con un pelo brutal, increíble por dentro para el invierno, súper, súper bien. Verdecito con los micis, de puñito, que me gusta mucho. Así que nada, súper bien. Luego, ¿qué más? Le cogí un pijamita también de Skiavic, que este me costó, todo en la talla 18 meses, de Martín, se me costó 4 euritos. Mirad, es de pelito, bueno, súper chulo. La verdad, estos que se llatan aquí atrás me gustan. Y bueno, pues con el osito aquí, en beige y de pisecitos. Yo solo cojo la talla 18 para que le dure más tiempo porque este niño crece a momentos, así que yo solo compro justo. Luego, ¿qué más? Le cogí, bueno, 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 este pantaloncito precioso de agonita, que yo creía, ah, sí, 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 ves, sí que se ajusta. Creía que ha de mentir a la goma, pero no. Es este pantaloncito súper chulo, con bolsillitos aquí, de canalé, pero que es de punto. Bueno, tiene una textura muy, muy buena. Tiene pelito también por dentro. El cordoncito, y mirad, me costó 3 euros, la talla 18 meses, y mirad, viene con los calcetinitos y todo. De, no sé, ahí, de un muñequito muy gracioso. Súper bien, o sea, con los calcetines y todo, muy bien. Pero es que el conjunto de la parte de arriba, que la tengo justo aquí, me costó un euro. Un euro, mirad, chicas, 18 meses. Pues eso, esta se la cogí para arriba, la verdad que no es el conjunto, pero se la he creado yo. Es con esto así de dinosaurios, en relieve, pero súper chula. El mismo colorcito, y la verdad que me gustó muchísimo. Luego, sigo con más cosas. Esto es de Alcampo, este pijamita es de Alcampo, no es de Kiabi. Es de 18 meses, y valía 9 euros, y me costó 5. Estaba rebajado a 5, en la talla de 18 meses. Bueno, este es más finito, es de un leoncito de rayitas amarillas y blancas. Por aquí, mirad los pececitos para que no se escurra. Muy chulo. Este es de Alcampo, pero bueno, os lo voy a ir enseñando esto sobre la gacha. Este también es de Alcampo, que es otro pijamita, porque a Martín le hace falta pijama, la verdad. Este se ata también por detrás, y es así, en azulito verdoso de dinosaurios. Muy chulo. Este también me costó 5 euros. Estaba a 8 euros, y me he puesto a 5. Luego, ¿qué más? Mirad, recogí este pepito tan mono para, pues ya al invierno, que es de pelito también, de cochecitos en beige. Muy chulo. La talla, pues igual, 18 meses, y de 12 euros se me quedó en 5. Pero mirad, este le combinas con una camiseta blanca o, vamos, cualquier color le metes al beige. Y brutal. Así que por 5 euros. Y luego, ¿qué más? Cogí... Ah, este monito, que es para ahora, que por cierto, me lo voy a llevar en la maleta para Martín. Es un monito de estos, es un mameluco de Winnie the Pooh. Mirad, súper fresquito. Para ahora le he cogido la talla de 12 meses a 4 euros. Que bueno, pues por 4 euros que vaya fresquito para la playa, para eso, para ir cómodo en el coche, lo que sea. Así que es así, pues, naranjita, no mi color favorito, la verdad. Pero bueno, no había más modelos. Y llevo aquí el Winnie the Pooh. Y eso, pues para ahora me parece guay. Y ahí nada, se cogió dos cositas, que está en la primera. Es la talla 10 años. Y se cogió esta camiseta por 2 euros. Muy chula. Mirad. Es así lila. Y tiene el Superman aquí. Supergeek, vamos. En vez de Superman, Supergeek. Muy chula, es Oversight y muy bonita. Pues para combinarla con cualquier cosa. Y ahora encontró la faldita del top, que se compró la otra vez. No sé si lo recordáis, que es súper bonita la faldita. Yo creo que la va a quedar súper bien. A la talla de 10 años, 4 euros. La ha quedado súper bien porque es de gomita. Y luego el top, que es igualito. Yo creo que la va a quedar muy, muy bien. Y es así, por eso, de canalé. Súper bonita. Con estos estampados, yo creo que muy chula. Y a ver qué más. Esto también es del campo, que es lo que me he cogido. Uuuh. De la próxima quita. Son dos bañadores que me cogí. Porque ya sabéis que, pues, me siento bien con mi cuerpo últimamente. Así que bueno. Me cogí. Ahí va, lleva relleno. Esto no me gusta a mí el relleno. Pero bueno, da igual. Da igual. Si en un momento dado veo, lo quito. Bueno, es este de aquí. Que es de un hombrito tirante y del otro volante. Y es naranja y rosa fusia. No me mata. Pero bueno. Era lo que había. Este, no me acuerdo lo que me costó. Me parece que es 6 euros. No, este 8, el del estampado. Y este 6, yo creo. O al revés. No, este 7. Este 7 y ese 8 o algo de eso. Y este me lo cogí en negro. Es que se pone. Bueno. Este me lo cogí en negro porque no había variedad. El verde que había no quedaba a mi talla. Solo quedaban tallas grandes. Las 42 o por ahí. Y nada. Pues este, uno normalito. Negro. Con la espalda así. Pues eso. Para la playa. Y luego. Bueno. Os voy a enseñar. Cositas de primar. Que la verdad que no me lo cogí en nada. Seleccionará unas uñas. Que ya las tiene puestas. Así que, bueno. Pues hay unas uñas postizas. Y ahora os he escogido esto. Que es un polo. Por 4,50. No, que le valió más barato. Porque, no sé. O no sé. Bueno. 4,50. Este polo. Azul. Y. Calzoncillos. Que yo no sé. ¿Por qué se cogerá calzoncillos? Porque no hacen falta. No lo entiendo. Pero bueno. Lo querrán renovar. Y estos costaron. No lo pone. Esto no lo pone. Pero bueno. Ah, sí. 12 euros. Carísimos. 12 euros. 1, 2, 3, 4 y 5. Bastante caro. Pero bueno. A mí me gustaron eso. Pues eso. Y luego. De primor. Por último. Me he cogido. Dos cosas. Tres. Me he cogido. Es que no lo voy a poder enseñar. Ya. Me he cogido. Este pintaguñas. Como enseño. Uno por uno. Este pintaguñas. En. Color. Azul. Celeste. Y este. Amarillito. En color neón. Me gustó mucho. Porque me quiero pintar las uñas así de colorines. Para llevármelas. Y. Esto me ha costado un euro y algo cada uno. Y este que estaba en oferta. Dos euros. O un euro y pico. Ya no lo veo. No lo veo. No sé si hubiera un euro veinticinco. No sé. Estaba en oferta. Y es el Daz en crema. Que este. No le vamos a llevar. Al neceser. De. La playa también va. Y. Mirad lo que me regalaron. Por comprar. Es estas cosas. Es estas cosas. Literalmente. Me regalaron este neceser. Que creo que voy a cambiar las pinturas aquí. Porque este aquí me cabe la vida. Entera. Y creo que voy a cambiar eso aquí. Yo creo que sí. No lo sé. Ya veremos. Yo creo que sí que lo voy a cambiar. Porque me va a caber un montón. El de L'Oreal. Mirad. Lo de aquí. Porque como le quiero estrenar. Uy. Que bien. No es súper bonito. Pero. No está en nada. Nada en mal. ¿Veis? Es así. O esto sirve para la playa. Ah, no. Es de la Roche-Posé. La Roche-Posé. De la Roche. Bueno. Es de la Roche. Yo creí que era de. De L'Oreal. No sé. Como viene aquí L'Oreal. Puesto. Creí que era de L'Oreal. De L'Oreal. Mirad. Que me regalaron. Estas muestras. Que está súper súper bien. Mirad. Me han regalado. Las dos muestras de la facial de hidratante de CeraVe. Súper bien. Que estas paredes de viaje. Genial. Y luego una crema reparadora. Ah, vale. El que es para tanto cara, cuerpo, piernas y manos. De Misha. Esta no la he probado ni he escuchado. Y luego mirad. Para pieles atópicas. Gel de baño y ducha. Champú suave y loción corporal. Ah. Varias cosas. ¿Se conoce que será o qué? Ah, sí. Mirad que guay. O sea, viene el champú y todo eso en formato pequeñito. Qué guay. El champú, un gel de ducha y todo eso. Pues muy bien. Porque esto para un viaje o lo que sea te viene bastante bien. O por si te gusta, luego pruebas el producto y te compras la talla normal. Grande. Así que nada. Voy a terminar de pintarme chicas y a ver si se despierta Martín. Y vamos a comprar y nada, poco más. Así que luego nos vemos. Adiós. Adiós.